que quieren hacer una campaña sobre que quieren legalizar la bandera y después una recogida sobre una campaña de juguetes, ropa y bueno, repartiendo folletos que tenemos y así un poco para lo que es pasar el día de hoy y ya está, ver el movimiento que se puede hacer hoy sobre las votaciones, ver como un poquito lo que es el día de hoy y ya está. Es que nada, es repartir, dar información de lo que es nuestro partido, de lo nuestro y ya no es, quieren hacerlo de la firma, porque un grupo está decidiendo decidir que quieren, bueno pues, que es legalizar la bandera y no, está, no es que no hay, no hay. Nos comentas un poco la posición de democracia nacional respecto a la consulta de hoy, ¿cómo os posicionáis vosotros? Bueno, es que eso me dijeron que no, que no dijera mucho, no, no, eso no.